Bienvenidos señores al Living del Master, estamos en una jornada acá, muy picante, muy caliente, mucho partido, mucho resultado, pero se habla de tenis, se habla de fiestas, se habla de muchas cosas, se habla de música, tenemos a Bruno Lipi, va al Carabocco y la fiesta de fin de año, tenemos acá, bueno, al empleado número 2, porque número 1 y uno solo, número 2, número 1 y uno solo, ya se sabe, nos dejémoslo ahí, y Pablito López también, que bueno, está, está, vino, 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 pero hoy le ganó a Cataldo. A Marianito Cataldo, increíble, bueno, sigue acá el conductor amigo, a los muchachos. Bueno, vamos a aprovechar esta jornada, no se va a hablar de tenis, estamos hablando mucho sobre la fiesta de fin de año, en la cual me agrada mucho, y le agrada al público, confirmar que Bruno Lipi va a ser jurado, junto con Emiliano Alessandrini, que está ahí, y que va a vivir un duelo personal, Alessandrini también canta profesionalmente. Entonces, no solamente va a ser tu papá, tenístico, sino que hay que ver en el canto. Yo quiero saber, ¿cómo lo ves? Porque voy a conocer bien a alguien que se llama Pablo en el Carabocco. Pablo en el Carabocco lo veo decidido, con ganas, lo veo bien, hay que ver como canta. Al tenis juega muy bien. Con un par de copetines, se va a animar, es seguro, pero hay que ver cómo afina o no afina, que esa es mi tarea, jugar, ¿no? ¿Quiénes van a ser la estrella de la noche? Me imagino un Javier Juan, una idea de la ciudad, la puesta. Pues, yo lo ves, el astrocito Sanz, puede andar bien. Uy, Sanz borracho. Sanz borracho anima la fiesta, es el borrachín. Sí, después hay varios borrachines, hay la banda de borrachines. En tercera, yo creo que Javi cogera el micrófono, y se ponen por un champagne. Ah, no, no, le pones al Connie. ¿El ídolo o no? ¿Es que no le gana a Javi? Y no sé. El ídolo también. ¿Pone la peluca ali? Ah, por ahí sí se transforma con la peluca, puede ser. Me parece que también. ¿Bogucela? Oh, sí, es amigo, claro, amigo de la... ¿Puedo traer también la guitarra y hacemos un concierto bubucenístico? ¿Por eso generales? ¿Por eso generales? No, por eso jurado, no, por eso acá saben. Bueno, pero haciendo la analogía con Elegidos y La Voz, programa de Telefe, decíamos que ya tenemos a Axel acá con nosotros, representando al público, digamos, al segmento duro. Hola. Nos falta el Puma José Luis Rodríguez y la Sole. No, el Puma, el Puma, joven. ¿Quiénes son los candidatos para esos lugares? A la mujer es el Puma, ya está. Necesitamos a alguien, ¿viste? ¿Vos la Sole con peluca? No, yo doy más a Ale Sergi de Miranda. No, no, no. No, no. Yo, hay leído ese año pasado cantando con Carl Stato Wagner una canción de Franz Sinatra en la cual me lucí también. Muy bien. Me prendo, eh. Muy bien. Bueno, yo trabajo, chicos, disculpen, tengo que laburar, pero bueno. Esos días no laburo. Esos ganan, el 30 ya no laburo a la mitad, medio día laburaste. Gente, no se pierda una fiesta de fin de año, va a ser un éxito total. Cada vez tenemos más gente. Nosotros ya compramos la entrada. ¿Te doy la tuya? Desparas por favor. Yo soy la pago, yo soy la pago, yo soy la pago.